La ciencia respalda a Radío. La marihuana no es la puerta de entrada al consumo de drogas. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, levantó polémica cuando dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que la marihuana no es puerta de entrada a otras drogas. Incluso un grupo de diputados oficialistas consideraron sus dichos irresponsables. Sin embargo, la ciencia parece darle la razón a Radío. Según una revisión que hizo el investigador Paul Ruiz, docente de la UDELAR y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Biomédica sobre Alcoholismo, de 24 publicaciones científicas recientes, solo dos afirman que la marihuana es puerta de entrada a otras drogas. Pero son trabajos de la década de 1990. Según el científico, desde el 2000 en adelante, los artículos sostienen que no podés aseverar que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Ruiz insiste en la importancia de chequear bibliografía científica y llama a no confundir los términos correlación con causalidad al hablar de drogas. ¡Gracias!